Quinta jornada consecutiva de ganancias para el IBEX 35 que sigue aproximándose a los 10.000 puntos tras subir en esta sesión un 0,22%. Siemens Gamesa ha sido el valor más alcista al subir más de un 2% tras anunciar que suministrará 92 aerogeneradores a 10 parques eólicos en España. También en Merde han destacado las ganancias de los bancos, especialmente Banco Sabadell, que ha subido más de un 1,8%. En cambio Mediaset ha sido el valor más bajista se ha dejado casi un 5% después de que los expertos de Deutsche Bank le hayan rebajado su precio objetivo. También lo han hecho con A3 Media por lo que el valor ha reaccionado a la baja con un desplome superior al 6%. Duro Felguera ha sido el protagonista en el mercado continuo con un rebote superior al 230% ante los rumores sobre el interés que despierta su ampliación de capital. En Europa también jornada de subidas, especialmente para el Futsi 100 que ha subido cerca de un 1% ajeno a la crisis de gobierno de Theresa May que ha sufrido la dimisión de suministro del Brexit y el de exteriores con apenas unas horas de